En estos últimos días, la modelo Kendall Jenner se ha vuelto más uraña con los periodistas. La joven, quien tiene en sólo 21 años, volvió a obstaculizar el trabajo de la prensa cuando estaba de compras por Navidad en Beverly Hills. El portal británico Daily Mail publicó algunas fotos en las que se puede ver a una serie a Kendall Jenner con una casaca y pantalón de color negro. Unos lentes de sol, los cuales no combinarían con el frío que se vive en estas fechas por Estados Unidos, complementaban su look. Las imágenes del mencionado medio europeo muestran a Kendall Jenner cubriéndose el rostro con la cazadora para que los paparazzi no lleguen a retratarla. Aún así, los reporteros tomaron muchas fotos de ella.